Cracks que no jugarán competición europea esta temporada Todo futbolista busca ganar títulos junto a su equipo y qué mejor que hacerlo en el torneo más importante de Europa a nivel clubes, la Champions League o en menor medida en la Europa League Pero mientras hay equipos que disputan estos torneos, hay otros que no ya sea porque no clasificaron o por otros motivos externos a lo futbolístico En este video vamos a ver grandes jugadores que no participarán de ninguna competición europea esta temporada ya que sus equipos no están clasificados Aclaro que solo tomé en cuenta a jugadores que jueguen en Europa omitiendo a aquellos que lógicamente no podrían participar por jugar en otro continente como por ejemplo Zlatan Ibrahimovic, Dani Alves o Andrés Iniesta El delantero polaco de 24 años no jugará competición europea esta temporada ya que su equipo, el Milan, aceptó no jugar la Europa League a cambio de que la UEFA ponga fin a los expedientes iniciados por incumplimiento de Fair Play Deportivo por lo tanto Piatek tendrá que esperar al menos una temporada más para competir en un certamen continental Jonas Héctor El caso de Héctor es muy conocido en el mundo del fútbol ya que vivía dos realidades completamente distintas en su club y en su selección Era habitual titular en Alemania, ocupando el lateral izquierdo pero la temporada pasada se fue junto a su equipo, el Colonia, a la segunda división Pese a esto, el jugador de 29 años continuó en el club y ascendieron esta temporada, pero obviamente no jugarán torneos continentales Raja Nainggolan Su ficha pertenece al Inter, pero al afrontar algunos problemas personales sumado a que Antonio Conte no lo quería en su equipo fue cedido por una temporada al Cagliar y Calcio de la Serie A ¿Cuál es la cuestión? Que al salir en la decimoquinta posición en el torneo pasado su equipo no disputará ni Champions ni Europa League esta temporada Llegó como fichaje estrella a Fiorentina de Italia a sus 36 años de edad Con su anterior equipo, el Bayern Múnich, era muy común verlo disputar competiciones europeas principalmente la Champions League Pero esta temporada será distinto ya que arribó a un equipo que el torneo pasado ocupó los últimos lugares de la tabla por lo tanto se tendrán que conformar solamente con los certámenes domésticos Declan Rice El pivote West Ham es uno de los jóvenes más interesantes que tiene no solo su equipo sino toda la Premier League Con apenas 20 años, se convirtió en una pieza fundamental del mediocampo de su equipo aunque al haber terminado en mitad de tabla la temporada pasada no jugará Champions ni Europa League Nabil Fekir Su llegada a Betis fue sin dudas una bomba en el mercado de pases Es que el campeón del mundo con Francia en 2018 llegó al club español procedente de Olympique de Lyon a cambio de una cifra que ronda los 20 millones Gracias a esto, no podrá participar en competiciones europeas esta temporada ya que su nuevo equipo no clasificó a ninguna al salir décimo la temporada pasada Florian Tauvin Pese a algunos rumores de que el extremo abandonaría Marsella el campeón del mundo con su selección en 2018 se quedó en su equipo pero no participará de competencias internacionales con este ya que al salir quintos la temporada pasada no entraron en zona de Europa League Sebastian Haller Luego de su destacada temporada en Eintracht Frankfurt el delantero francés fue transferido a West Ham que no clasificó a competencias europeas para esta temporada en cambio si se hubiera quedado en su anterior equipo estaría disputando la Europa League James Madison Su valor aumenta cada vez e incluso es uno de los futbolistas más importantes de Leicester ya fue citado a la selección inglesa y solo tiene 22 años pero lamentablemente no lo vamos a poder ver ni en Champions ni en Europa League esta temporada ya que su equipo no logró clasificar a ninguno de los dos torneos Richard Lisson de Andrade el extremo de 22 años que es protagonista principal en la selección de Brasil y en Everton gracias a su muy buen nivel no disputará competición europea esta temporada debido a que su equipo quedó fuera de la zona de Europa League Alessio Romagnoli el capitán de Milan se perderá junto a sus compañeros la participación en la Europa League en la temporada 2019-2020 debido a la sanción por incumplimiento de Fair Play financiero por lo tanto esta temporada se enfocarán en la Liga y en la Copa de Italia Andrzej Kramaric pieza clave tanto en su equipo como en la selección croata la temporada pasada disputó la Champions League con Hoffenheim aunque quedaron fuera en fase de grupos pero este año no tendrán la misma suerte ya que el noveno puesto en la Bundesliga 2018-2019 impedirá su participación Gianluigi Donnarumma el portero titular de Milan y de la selección de Italia se tendrá que conformar con los certámenes domésticos a nivel clubes esta temporada ya que gracias a la sanción de UEFA sobre Milan estos no podrán participar de la Europa League Wissam Ben Sheder si se hubiese quedado en Sevilla estaría disputando la Europa League pero como decidió marcharse a Mónaco quienes no están pasando por un buen momento y necesitan mejorar su situación el delantero y sus compañeros se perderán de disfrutar certámenes internacionales con 24 años es una pieza fundamental en la saga central de Burnham House además de ser citado con regularidad a la selección de los Países Bajos pero al jugar en un equipo que quedó en los últimos puestos la temporada pasada no tendrá el lujo de disputar torneos internacionales con su equipo el próximo año Felipe Anderson el veloz extremo que formó parte del Brasil campeón de América se tendrá que conformar con los certámenes domésticos esta temporada ya que su equipo el West Ham no pudo clasificar a ninguno Anderson es uno de los futbolistas más valiosos de su equipo y actualmente tiene 26 años Iago Aspas es uno de los nombres más importantes de Celta de Vigo que no está pasando un buen momento sino todo lo contrario la temporada anterior estuvieron al borde del descenso y este año se enfocarán en no repetir lo mismo en la liga local Iñaki Williams fiel a su equipo el delantero de 25 años no tendrá la suerte de disputar la Europa League esta temporada debido a que el Athletic Club de Bilbao ocupó la octava posición en el torneo anterior quedando afuera solamente por un gol de diferencia con respecto al español Jordan Pickford es uno de los mejores arqueros de la actualidad y es titular con la selección inglesa pero lastimosamente no saldrá de su país para disputar competiciones europeas con Everton debido a que no clasificaron a ninguna su octavo puesto en la temporada anterior fue quien impidió esto Mikel Ollarzabal el extremo de Real Sociedad es uno de los jugadores jóvenes más interesantes que tiene el fútbol español tiene apenas 22 años, ya juega en la selección de su país y es la figura de su equipo que lamentablemente quedó fuera en la zona de Europa League al quedar noveno la temporada pasada Jamie Vardy el delantero inglés es una de las caras de Leicester debido a su importancia en el equipo además de haber jugado en el club desde 2012 pero esta temporada no podrán disputar competición europea ya que solo 5 puntos los alejaron de participar en Europa League Fabio Cuagliarella pese a haber salido como goleador del torneo anterior convirtiendo 26 goles el histórico delantero italiano de Sampdoria no disputará torneos internacionales esta temporada ya que sus anotaciones no alcanzaron para que su equipo clasifique quedó en el noveno puesto y no pudo entrar en zona de Europa League Federico Chiesa el crack italiano que juega en Fiorentina buscará mejorar junto a sus compañeros el desempeño con respecto a la temporada anterior que los dejó peleando los últimos puestos de la tabla el extremo tiene solamente 21 años y es el futbolista más valioso del equipo